¿Por qué Donald Trump es rico y yo no? Porque tú no has hecho lo que ha hecho Donald. Entonces, Gerson, dime cómo hago para poder lograrlo. Estas son cinco claves para lograr el éxito según Donald Trump. La primera clave que Donald Trump establece en su libro Nunca tires la toalla habla acerca de la persistencia ante la adversidad. Y él habla, en ese libro, acerca de las situaciones por las cuales él tuvo que atravesar incluso en un momento donde lo perdió, podríamos decir, casi todo. Y aún así, Donald, en ese proceso y en ese momento, mantuvo la persistencia. El problema tuyo es que tú quieres iniciar hoy y que los resultados sean mañana y así no se puede. Tú no puedes pretender a que vas a iniciar un proyecto hoy y que ya mañana tú vas a comenzar a cosechar los frutos. ¿Te digo algo? No, 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 no. En el proceso, tú vas a tener que guayar tu yuca, tú vas a tener que pasar adversidades y en el proceso, para tú poder llegar al éxito, tú vas a tener que pasar por momentos donde te vas a caer y te vas a volver a levantar. Aquí nadie dijo que sería fácil. Aquí nadie dijo que tú lo ibas a intentar ayer y que ya hoy tú ibas a tener resultados. Imposible. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de persistencia en medio de la situación por la cual tú estás atravesando, entendiendo de que a pesar de lo que hoy te está pasando, a pesar del problema que hoy estás teniendo en tu vida, tú vas a poder lograr llegar al éxito. Así es que esa es la primer clave que dice Donald Trump en su libro Nunca tires la toalla. Persistencia ante la adversidad. Porque imagínate esto, ¿qué sentido tiene que tú ahora mismo lanzas un proyecto y que a la primera oportunidad, ante el primer error, ante la primera adversidad, tú digas, yo me voy, yo voy a tirar la toalla. Eso es de gente cobarde. Los cobardes son los que se rinden en el primer momento. Los cobardes son aquellos que se rinden en la primera caída o en la primera caída. Los cobardes son aquellos que inician y cuando tienen una dificultad dicen, yo lo voy a abandonar todo. Pero te voy a decir algo, tú no eres un cobarde. Tú no eres una cobarde. Tú no eres de aquellos que lo abandonan todo por una situación que se les presentó en el camino. No, 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 no. Nosotros somos de aquellos que persistimos. La clave número 2 habla de visión y planificación estratégica. Porque no sé si tú has visto gente por ahí que dicen, yo quiero tener dinero, yo quiero ser exitoso. Pero tú le dices, ¿cómo tú lo vas a lograr? Y ellos no saben cómo lo van a lograr. Y cómo tú pretendes que vas a tener éxito en tu vida, si tú ni siquiera te has sentado en algún momento a establecer en algún cuaderno, en Excel, tomar la computadora, hacer algo y decir, yo quiero llegar hasta aquí. Pero voy a iniciarlo de tal manera. Si tú no sabes lo que tú quieres, si tú no lo plasmas más bien en algún lugar, se te va a ser complicado poder llegar a ese propósito. Poder lograr tener éxito en tu vida si tú no sabes hacia dónde te estás dirigiendo. Nosotros no podemos movernos así, como que vamos a tientas, como que vamos en medio de la oscuridad y que no sabemos hacia dónde vamos. Nosotros no podemos pretender obtener el éxito así, señores. Así es que si tú inicias algún proyecto ya, si tú tienes tu empresa o tú estás estudiando o haciendo algo que tú entiendes que te va a llevar al éxito, es necesario de que tú saques un momento y te pongas a meditar, te pongas a reflexionar, que tomes ya sea un cuaderno o que tomes un computador, incluso en tu mismo celular, tú puedes decir, esto es lo que yo quiero. Yo lo quiero así, lo quiero así, porque Donald Trump habla acerca de planificación y estrategia. Decir, yo voy a llegar hasta este lugar y de la forma que yo lo voy a hacer es así, así y así. Y si en medio del camino se presenta esta situación, yo voy a resolver de tal manera o de tal manera. Porque te voy a decir algo, el que no planifica su éxito está planificando su fracaso. Recuerda esto, que se te quede en tu mente. El que no planifica su éxito está planificando su fracaso. Porque en el camino te van a aparecer muchas situaciones que si tú no tienes plasmado por lo menos una idea de lo que tú quieres o hacia dónde tú vas, se te va a ser difícil poder lograrlo. Porque en medio del camino tú sabes lo que te va a suceder. Lo que hablábamos en la clave número uno, que como tú no te has planificado, que como tú no tienes una estrategia, como tú no sabes hacia dónde vas, van a llegar los problemas y tú vas a abandonarlo todo. La clave número tres que Donald Trump menciona en su libro es acerca de la importancia de la autoconfianza. Es decir, creer en el potencial que hay en ti. Porque si tú no crees en el potencial que tienes, si tú no crees en que lo vas a lograr, las otras personas no van a creer en ti. El primero que tiene que creer en el proyecto que tiene eres tú. El primero que tiene que creer en la carrera que está estudiando eres tú. El primero, la primera que tiene que creer en ese salón, en esa empresa, en esa barbería, en ese lanzamiento, en ese proyecto eres tú mismo. Porque quizás los demás que están a tu alrededor van a venir muchos que dicen ser tus amigos y otros que te van a hacer competencia a querer derribarte. Pero si tú tienes la confianza en lo que tú estás haciendo, si tú tienes la confianza de quién eres tú, del potencial que hay en ti, si tú tienes la confianza de que tu producto es bueno, de que es el mejor, no hay nada ni nadie que te va a detener. Dicen por ahí que si tú no te la das, nadie te la va a dar. Y en ocasiones es necesario de que tú le hagas saber a los demás lo que tú sabes, el conocimiento que tienes, lo importante que eres, lo importante que es tu producto para que en algunas ocasiones los demás también tengan que reconocerlo. La clave número 4 habla acerca de la adaptabilidad y la flexibilidad. Indicando que hay ocasiones donde tú tienes que adaptarte al mercado. Adaptarte a lo que está en tendencia en algunas ocasiones, me gustaría enfocarlo ahora a los creadores de contenido. No es que usted se va a montar en todas las tendencias que aparezcan en redes sociales, no, porque eso no es bueno. Pero hay ocasiones donde hay tendencias que tú como creador de contenido puedes mirarlas y quizás dirigir el contenido por esa área o en ese formato. Como por ejemplo, nosotros estamos mirando los Reels de Instagram. En esa red social, lo más que se está mirando, el contenido que más se muestra son los Reels. Hay creadores de contenido que tienen que tomar ese formato y adaptar el contenido que ellos están creando para poder llegar a más personas. Hay un libro muy conocido por muchos que es el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? que habla de unos personajes que tenían un dilema, una situación que el queso se había perdido, que uno quería poder encontrarlo y el otro tenía como dificultad para poder adaptarse. Y básicamente esa es la narrativa del libro, indicando que hay ocasiones donde nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, porque no siempre los cambios son buenos, pero en muchas ocasiones sí lo son. Para tú poder lograr encontrar el éxito, hay ocasiones donde vas a tener que ser flexible y adaptarte a los cambios que se están dando en esta temporada. Y la clave número 5 en este video es construcción de relaciones sólidas. Hay un libro por ahí que dice cómo ganar amigos e influir o influenciar en ellos. A veces nosotros tenemos que tomar personas, conocer gente. Y aquí no está haciendo referencia a que usted va a ser a utilizar malicia, a ser supuestamente amigos de otros para conseguir sus objetivos cuando en sí usted siente que no es una verdadera amistad o cuando usted no se considera amigo de esa persona. A lo que Donald Trump está haciendo referencia en este punto número 5 es a que hay personas que tienen la ayuda que tú necesitas, los recursos, y tú te vas a acercar a esas personas para quizás obtener un consejo para recibir estrategias de esa persona. Pero tienes que tener claro de que esa persona tú tienes que valorar la amistad que te está brindando. No quiero continuar sin antes indicarte que si entiendes que el contenido es de valor y que puede ayudar a otro, lo compartas con las personas que tú entiendas que lo necesita. No te voy a pedir que te suscribas al canal porque es una decisión propia. Así es que será. Hasta la próxima. Yo soy Gerson, esto es Gerson Oficial.